¡A ver, Hugo! ¡Avance, de acá! ¡Todo espectáculo de vuelos de la ciudad! ¡Y en la otra de las notas más grandes de la NBA! ¡Dalos goles de todo reales! ¡Hugo! ¡Y dale un gran abrazo! ¡Órale! ¡Ohhh! ¡Volar! ¡Y dale un gran abrazo! ¡Woo! ¡Ya va la muchacha! ¡No estuvo buena, eh! ¡Es una muchacha! ¡Ah, que bola! ¡Eso es bueno, eh! ¡De Hornets! ¡De cabeza! ¡Ahí ya ves! ¡Hugo! ¡Hugo, a ver, Centers! ¡Pero en mi depresión! ¡Hugo, a ver! 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 ¡Hugo! ¡Qué bola! Igual. ¡Aaah! No le salió. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¿Quién quiere un regalo? ¿Quién quiere a todos los valores de nuestro mundo? ¿Quién quiere a todos los valores? ¿Quién quiere a todos? ¿Quién dijo yo? ¡Qué bola! ¡Mirá! ¡Vamos a darle un gran aplauso! ¡Fuerza que gana! ¡Augo! ¡Esta!